Ya que realizó la entrega de una motocicleta reportada como robada, el director de la institución indicó que en operativo con persecución logró recuperar la motocicleta. El sujeto que la conducía se dio a la fuga al territorio brasileño. En forma de la población, que el día martes de semana, esta motocicleta fue robada en el interior de la universidad, detrás del coliseo, a los hijos de la señora, mientras él fue a realizar, a pasar sus actividades académicas. El día de ayer, el personal de DIPROVE, realizando patrullaje rutinario en el barrio La Amistad, puede identificar la motocicleta y comienza la persecución a la persona que estaría manejándola. La persecución llega hasta el barrio Frontera, desde el barrio La Amistad. En medición del barrio Frontera, al verse que la persona que había sustraído la moto no iba a poder escapar, deja la moto y pasa por el río al Brasil. Esta situación, inmediatamente se da a conocer a la señora, ella viene y la reconoce la motocicleta y efectivamente es la que se perdió el día martes. El día de hoy estamos procediendo a la devolución de la motocicleta y recomendamos a la población utilizar medidas de seguridad, conocer el candado, cadenas y si es posible, tal vez poner el chip para rastrearla, que facilite el labor a la policía. ¿Ahora en qué porcentaje está incrementado el trabajo de cruceso en los últimos meses? Bueno, teníamos una calma por el confinamiento, evidentemente las actividades se están normalizando, entonces existe más afluencia en las calles de motocicletas, se están perdiendo mayormente a medio día en estacionamientos y últimamente también en los locales nocturnos, entonces si las personas se van a constituir a los locales nocturnos a compartir, es preferible que no lleven sus motocicletas porque pueden ser blancos de robo y también pueden tener accidentes de tránsito. Quiero agradecer aquí al director del Iprobe, como también a su personal, que en menos de 48 horas lo han recuperado. ¿En qué porcentaje el presidente lo habían robado? En la universidad. ¿En el estacionamiento dentro de la universidad? Dentro de la universidad. Yo fui a la universidad para ver las cámaras y no habían estado funcionando. Entonces, como le digo, agradecer acá al director del Iprobe y a su personal, que ellos la encontraron y gracias a Dios está intacta la moto. Sí, y recomendarles que tengan, que lo coloquen candado y que se preocupen un poquito más de invertir en su moto, como el seguro, ¿no?, para poderla rastrear. Gracias.